El 27 de abril se celebra el Día del Código Morse, un sistema de comunicación universal inventado por Samuel Morse, un gran inventor estadounidense conocido en el mundo por también haber creado un telégrafo electromagnético. Pero, ¿qué es el Código Morse y cómo funciona? Es un mecanismo o sistema de codificación que se utiliza para transmitir un mensaje telegráfico a través de impulsos eléctricos. Es un código que está formado por puntos, rayas y espacios que una vez combinados forman palabras, números y símbolos. La manera como se emplea el sistema es por medio de vibraciones, donde cada letra viaja a través de un cable telegráfico, la cual se transforma en impulsos eléctricos y para la cual se usa un pulsador o sensor que active el circuito. Un pequeño dato curioso es que el primer mensaje por Código Morse fue la cita bíblica ¿Qué nos ha traído Dios? enviado en el 1844 por el mismo Samuel Morse.